Convertían las canciones de las arzuelas y los tangos que escuchaban en los vinilos en mazurcas o berlinas canarias que tocaban luego en los bailes populares. Así los hijos de la noche lograron crear un interesante repertorio pero difícil de conservar para la posteridad. No eran gente que tuviera formación musical académica sino que tenían la tradición oral porque ya lo habían aprendido de sus padres, de sus abuelos, etc. Y de esa misma manera lo transmitieron. Gracias a unas antiguas grabaciones de sus ensayos halladas hace unos años, la agrupación Surco y Arado pudo recuperar y registrar más de una decena de temas de la formación. Además este viernes presentarán una producción audiovisual. En el documental vamos a ver algunas de las recreaciones de seis de los temas que los hijos de la noche acuñaron y que hicieron muy populares. Y después vamos a ver también los testimonios de algunos de los integrantes de los hijos de la noche que en aquel entonces pues tenían apenas 12, 13, 14, 15 años. Y que hoy en día han pasado el testigo a nuevas generaciones de cantadores y tocadores. Es la mejor manera y el mejor homenaje que podemos hacerle a ellos es que esa música por lo menos, ya que ellos ya no están, permanezca su legado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!